Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Mi querida Talía, un gusto verte. Oye, cuánto tiempo, ¿verdad? Ha llovido, tormentas, tornado y todo. Háblame de tu participación en este evento dedicado a ustedes, que han hecho tanto por la industria de la música. Fíjate emocionada porque de verdad que ya era hora. Es un evento que la iniciativa que tuvo Latin Grammys y Univision de hacer esta plataforma, de enaltecer a todas estas mujeres que han hecho historia, que han puesto el pavimento para estar aquí para las nuevas generaciones, yo creo que es un evento que la energía que hay aquí es espectacular. Es un evento que le rodea algo agridulce, ¿no? Porque estamos aquí celebrando, pero México está sufriendo por esta tragedia del metro. Mi amor, mi amor, mi México, mi gente, las familias. O sea, de verdad que yo estoy que, cuando oí la noticia, creo que todos la escuchamos en las redes, o sea, sentiste el corazón así apretado, roto, una angustia de verdad. Todas nuestras oraciones, nuestro amor a todas las familias que están pasando por este terror. Puerto Rico, obviamente, Colombia. Todo está pasando mucho, mucho. Entonces yo creo que este es un momento en el cual podemos darle una vueltita y llevar luz. Llevar un poquito de amor, un poquito de luz y elevar un poquito ese espíritu de amor. Llevar, ¿ahora que están de moda las series de televisión? ¿Te gustaría llevar tu vida a una serie de televisión? Ay, no, cariño, hay tantas cosas ahí. Me han propuesto, me han propuesto desde hace rato ya, flaco. ¿Cuál fue la primera? La de Juan Gabriel, ¿no? Ahora fue la de Luis Miguel. Desde aquella época, desde la de Juan Gabriel, ahí me andan tratando, pero... ¿Y para la de Luis Miguel te escribieron algo? No, flaquito, ya la verdad que hay cositas que sí se me antoja compartir y otras que todavía no. Más adelante, me están convenciendo. Me avisa y me da la exclusiva. ¡Qué bien! Gracias, gracias amor. Chao.